Hola, buenos días. Vamos a dar inicio a la clase número 8 del 20 de abril. Vamos a comenzar hoy haciendo un repaso de todo lo visto hasta ahora. Solamente vamos a ver en las clases que siguen, en dos o tres clases que siguen, en algunos temas, vamos a centrarnos en algunos temas que tengan algún inconveniente, pero en realidad vamos a ir consolidando todo lo que vimos desde el principio de clase hasta ahora. Estos van a ser los temas que entran en el parcial, ¿sí? Que es el 30 de mayo. Y bueno, vamos a ir viendo modelos o prácticas con textos y formatos parecidos a lo del parcial para que se familiaricen con las consignas, con el objetivo de cada ejercicio. Bien. Bueno, vamos a comenzar con una revisión de la frase nominal. Acuérdense que la frase nominal es una frase que tiene como núcleo un sustantivo. Por otro lado está la frase verbal, que vamos a ver en el segundo cuatrimestre, que está compuesta por verbos. Y la frase nominal, tanto la frase nominal como la frase verbal, pero más todavía la frase nominal, son fundamentales para comprender un texto. Entonces, incluso en la materia, de la manera que nosotros la damos, es la parte fundamental, la parte tal vez más importante del programa, ya que en la estructura de la frase nominal es donde se encuentran las mayores diferencias entre el inglés y el castellano. ¿Por qué? Porque en inglés se tiende, más en textos académicos, en textos formales, se tiende a formar frases largas, que sean con una premodificación larga. O sea, que haya mucha información sobre un sustantivo núcleo antes de que se mencione a ese sustantivo. Entonces, esto implica que en la lectura no podemos ir siguiendo, para comprender el texto, no podemos ir siguiendo una palabra detrás de la otra. Sino que tenemos que tomar bloques de lectura y ver desde la última palabra de ese bloque, leer de derecha a izquierda. Y después seguir con el orden del texto. Bien. Vamos a hacer un repaso de cuáles serían esas palabras que están adelante de ese sustantivo núcleo. Bueno, ese sustantivo núcleo con los premodificadores los vamos a encerrar en esta primera parte entre corchetes, justamente para prestar atención a cuál es el sustantivo que le tenemos que dar más importancia para comprender el texto y a estar atentos en el caso de que haya un cambio en el orden de la lectura, así que tengamos que hacer un movimiento también para tener más clara la estructura de estas frases. Bueno, una frase nominal, un bloque de lectura, puede comenzar con un determinante. Le llamamos determinantes a tanto los artículos, los adjetivos posesivos, los adjetivos demostrativos, los adjetivos indefinidos, los numerales, que nos dan la pista de que va a haber un sustantivo inmediatamente después de ese determinante o al final del bloque. Estos determinantes, la traducción de estos determinantes va a depender del sustantivo. ¿Qué quiere decir esto? Que si el sustantivo es singular y femenino, entonces el artículo va a ser la. El adjetivo posesivo, si ese sustantivo que es singular y femenino pertenece a la tercera persona, va a ser su. O si es demostrativo, va a ser esta. O si es indefinido, va a ser alguna. Y así va cambiando con el tipo de sustantivo. Cada uno de estos determinantes nos da una información distinta. Bien. Ese determinante puede estar o no puede estar, y muchas veces nosotros necesitamos reponerlo. Para comprender mejor el texto, en vez de decir directamente, supongamos, programa sobre tal tema, le decimos el programa o un programa sobre tal tema. ¿Sí? Porque en general, en inglés, no se usan mucho los artículos, pero sí en castellano. Esto también implica que el número de palabras que tengamos en la versión en castellano del texto que estamos comprendiendo, muchas veces difiera del número de palabras del texto en inglés. ¿Sí? No es que vamos a a forzar a que coincidan en el número de palabras, ni si por ejemplo es un adjetivo que sea una sola palabra, puede llegar a ser una frase. Lo que nosotros vamos a comprender es cómo que, cómo se diría ese texto que está, o esa frase que está en inglés, cuál sería el equivalente en castellano. ¿Sí? Bueno, además del determinante que puede o no estar, también puede haber adelante de ese sustantivo núcleo. Adverbios que no van a estar solos, van a estar seguidos de un adjetivo. ¿Sí? Adjetivos, puede haber uno o varios adjetivos, puede ser que esos adjetivos estén enumerados por comas y al final tenga una i o una o, ya sea si suma o hay una alternativa. Puede haber una palabra con ing que en ese caso puede leerse como un sustantivo premodificador o por ejemplo learning que es aprendizaje, learning program, un programa de aprendizaje o puede ser un adjetivo, ¿sí? Algo que esté calificando y que esté indicando que ese sustantivo está en proceso. Si yo digo, acá tenemos increasing population, ¿sí? Entonces, increasing population sería una población en aumento, ¿sí? Bien. También puede haber una palabra con ing que termine en ed. En ese caso, la terminación de esa palabra en castellano, si el verbo regular, va a ser ada o hadas, ida o idas, ado o ido, ¿sí? Por ejemplo, desarrollada, desarrollado, desarrollados, proporcionada, proporcionado. Esto quiere decir, la diferencia que tiene con ing es que los dos casos provienen estos premodificadores, son derivados o están formados por una raíz que es un verbo. En el caso de ing está haciendo referencia a un proceso que no concluyó. Y en el caso de d es que el proceso está concluido. ¿Sí? Si yo tengo developing country, tenemos un país en desarrollo. Y si yo tengo developed con ed country, sería un país desarrollado. Bien. Algo que no es común en castellano y si se da en inglés, es que haya un sustantivo o varios que estén modificando a un núcleo. En ese caso, a la hora de traducirlo, lo que siempre tenemos que tener en cuenta es que partimos del último sustantivo, cuando estos sustantivos están seguidos de coma, o sea, que no es que estamos hablando de distintos sustantivos, distintas cosas, sino que estamos hablando de una sola que está al final, y está pre-modificada, siempre, por más que tenga sentido de las dos maneras, no se olviden que el núcleo va a ser el último sustantivo, ¿sí? Y en ese caso los vamos uniendo con preposiciones, porque no podemos sumar un sustantivo y otro y que la frase tenga sentido en castellano. El otro día yo les daba el ejemplo de group work. El último sustantivo es trabajo, ¿sí? Yo no puedo decir trabajo grupo, ¿sí? No tiene sentido, yo tengo que decir trabajo en grupo, unirlos a los dos sustantivos con la preposición en, o convertirlo a ese sustantivo en un adjetivo, trabajo grupal, ¿sí? Por ejemplo, algo no tan específico del área de la educación, pero que tal vez conozcan, es cuando tenemos la copa mundial, World Cup, ¿sí? Lo voy a poner en el chat. Ahí tenemos dos sustantivos, World con la L porque a veces se lo confunde, es mundo, mundo, se lo confunde a veces con la palabra World, es palabra, sin la L, ¿sí? Ustedes ven ahí dos sustantivos, mundo y copa. En este caso, nosotros tenemos que concentrarnos en el último sustantivo que es copa y el otro sustantivo lo vamos a unir a ese sustantivo con la preposición y acá en este caso el artículo del o copa o lo convertimos en un adjetivo y decimos mundial. Bien, otro caso que es común en inglés y no así en castellano es que los sustantivos estén presentes y uno de ellos, el primero, esté seguido de un apóstrofo o un apóstrofo y la S. Ese caso indica posesión, entonces el caso posesivo, entonces vamos también a invertir la lectura en ese bloque, vamos a buscar cuál es el sustantivo núcleo que va a estar después de ese apóstrofo o apóstrofo S y cuando lleguemos a ese apóstrofo S en esa lectura de derecha a izquierda, a ese apóstrofo lo vamos a leer de, ¿sí? No es cualquier preposición como en la otra que dijimos por ejemplo trabajo en grupo, sino acá el posesivo corresponde a la preposición. Bien, por otro lado tenemos que esta frase también que ese sustantivo independientemente de si esté pre-modificado o no, puede estar post-modificado, es decir, puede darse algunos datos, alguna información sobre ese sustantivo y esa información esté después. Esto es lo que generalmente pasa en castellano, ¿sí? En castellano en general se nombra primero el sustantivo y después se dice la información requerida o las cualidades de ese sustantivo. Bueno, en el caso de inglés, esa post-modificación va a tener algunas características. Va a estar, después de eso, para darnos cuenta que ahí termina el bloque, ¿sí? Después de ese sustantivo estaría el bloque, la post-modificación va fuera de esos corchetes que vamos a encerrar al sustantivo con los pre-modificadores y nos vamos a dar cuenta que ahí termina el bloque, ¿por qué? Porque hay una frase encabezada por una preposición. Entonces, la preposición me marca que ahí terminó el bloque, que ahí seguimos hablando de ese sustantivo, pero puede haber otro bloque después, pero es parte de la post-modificación de la información de ese sustantivo que se da después. También puede ser que haya una frase o una oración subordinada que esté encabezada por un pronombre relativo, ¿sí? La mayoría de las veces, o puede ser, bueno, la mayoría de las veces es that, ¿sí? Lo voy a anotar acá, que ya hemos dicho que that tiene dos significados. Por un lado es un adjetivo demostrativo y quiere decir que esa o ese el ella y en el caso dos el dat puede ser que se lea te, ¿sí? en ese en ese caso la mayoría de las veces va seguido del verbo. Ese es el caso cuando decimos que está como su pronombre relativo. Bien. Otro caso de la postmodificación es que en vez de tener that o which o también puede ser who, where, y otros pronombres relativos, directamente después del sustantivo esté el verbo con ING. Entonces, en ese caso se lee también que, ¿sí? Yo corto el bloque en el sustantivo y a ese sustantivo, a ese verbo con ING que le sigue el sustantivo lo tengo que leer que, que hace tal cosa, ¿sí? Si el verbo fuese developing sería que desarrolla. Presten especial atención a esto porque muchas veces es, bueno, es uno de los aspectos que tal vez no se tenga tan presente o que presente alguna duda o dificultad al momento de la comprensión del texto. Y el otro caso es que en vez de tener una palabra con ING que le siga tenga una palabra terminada en ED, ¿sí? Nosotros por el momento estamos viendo ED con esa terminación ADOIDO. Pero cuando avancemos en la materia vamos a ver que vamos a tener que prestar atención a la gente es un postmodificador o es un verbo porque los verbos terminados en ED cuando son regulares o si no el verbo irregular que corresponda también se da cuando está actuando como verbo cuando es el verbo en pasado, ¿sí? Se escribe de la misma manera un verbo regular en pasado participio que es esa terminación ADOIDO que puede ser un modificador y no un verbo y no actuar como una frase verbal o sea que esté indicando una acción o puede ser un verbo en pasado, ¿sí? Entonces eso más adelante vamos a tener que analizar mientras vayamos leyendo. Bien. La idea es que encerremos entre corchetes al sustantivo con los premodificadores y que esto no vaya a una tendencia a encerrar todo entre corchetes porque si no pierde sentido esta esta práctica. El sentido de encerrar entre corchetes es identificar el núcleo y prestar atención si en ese bloque tenemos que invertir el orden o no. Entonces ¿qué palabras? ¿Cómo me marcan los límites de ese bloque? ¿Cuáles son las barreras o los límites? ¿Cómo sé dónde empieza un bloque y dónde termina? Bueno sabemos que si hay un determinante va a empezar un bloque y ahora el tema es ¿cuáles son los los indicadores de que el bloque ahí se cierra? Bueno si tengo un signo de puntuación ahí se cierra el bloque ¿sí? puede ser que el signo de puntuación sea una comilla sea paréntesis dos puntos punto aparte en el caso de la coma ahí vamos a tener que analizar más profundamente el sentido de la frase porque también vimos que las comas pueden estar adentro del bloque cuando esas comas están enumerando premodificadores bien lo mismo pasa con la palabra y o la palabra o o sea and or ¿sí? puede ser que sean parte de la premodificación y que estén enumerando modificadores o puede ser que esté separando bloques de lectura ¿sí? en el caso de que hay otras conjunciones o conectores sí ahí se marcaría un fin del bloque ¿sí? quedaría afuera del bloque las preposiciones las preposiciones quedan afuera ¿sí? y me marcan que ahí terminó un bloque cuando ing están después del sustantivo ¿sí? como leímos eso quedaría afuera del bloque y en el caso de ing se leque y en el caso de de ha doido cuando tenemos un pronombre relativo una oración subordinada que empieza con that who which en algunos casos el that no se escribe y la oración subordinada está la mayoría de esas veces le sigue un verbo ¿sí? eso también queda afuera los verbos quedan afuera puede ser también que los adjetivos que encontremos en la oración no sean premodificadores sino que estén después del verbo eso no se anota porque solamente o sea no se anota no se encierra entre corchetes solamente encerramos al sustantivo con los premodificadores o con los adjetivos si estamos hablando de adjetivos también puede ser que ese adjetivo que dependa porque estos adjetivos pueden estar formando parte o estar relacionados con el verbo no con el sustantivo y puede ser que estén junto con un adverbio ¿sí? también quedaría afuera y por supuesto las frases verbales ¿sí? entonces vamos a ver que en los textos hoy vamos a practicar eso cuáles vamos a revisar si esas palabras que quedan afuera de los bloques son este tipo de palabras y también cómo vamos a ir leyendo esos textos bien entonces vamos a la actividad 15 del cuadernillo y que dice que tenemos distintas distintos sitios web ¿sí? vamos a hacer una traducción son muy simples estas frases que son los títulos porque algo de lo que ya analizamos por ejemplo son los índices ¿sí? o los títulos esos están compuestos por frases y vamos a ver un poquitito cuáles son bases de datos bibliotecas revistas y si visitaron alguna de ellas y bueno la idea es también que hacerles conocer accesos a el acceso a ciertas bibliotecas o bases de datos que sean de acceso libre bien entonces teníamos una base de datos que es muy conocida es DOAJ ¿sí? ustedes en vez de buscar directamente en Google Académico pueden ir a buscar directamente en DOAJ porque las revistas o los artículos que encuentren ahí van a ser de acceso libre ¿sí? entonces se aseguran que cuando nos quieran descargar o leer o acceder a ellos les sea permitido bien entonces a ver ¿cómo sería la traducción de de esta base de esta base de datos más que no es una base de datos es reúne base de datos ¿sí? este directorio a ver quién quiere participar ¿cómo sería? ¿cómo sería? acá hay una palabra que es un falso cognado que es journals ¿sí? a veces le dicen diario o jornada ¿sí? porque son algunas de las acepciones que puede ser diario pero no en este el tipo de texto que vamos a trabajar nosotros que son académicos journals ¿qué es? ¿cómo se traduce? ¿cómo se traduce en journals? un escrito académico diario revistas revistas académicas revistas o revistas académicas ¿sí? ah claro ¿cómo separaríamos en bloque esto? a ver ¿es todo un solo bloque? journals es el sustantivo ¿sí? sí es un sustantivo sí una de las cosas que me marca aquí sustantivo es que está en plural sí porque si bien cuando traducimos a los adjetivos también los pluralizamos no los vamos a encontrar en plural en 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 su escritura en inglés pero ¿cuál es el principal? ¿de qué estoy hablando yo? ¿de revistas? el acceso directo las claves del directorio o claves directivas el primer bloque es directorio es directorio sí ese está entre corchetes después sigue off ¿qué es el primer? entonces y acá me va a decir ¿qué tipo de directorio? ¿qué tipo sería? de acceso de acceso abierto bien miren fíjense ¿cuántos de qué sustantivos tenemos? uno es directorio el otro sustantivo es acceso y el otro es revista ¿cómo lo encerraría yo entre corchetes a esto? esta frase el primero directorio cierro el directorio porque tengo la preposición me queda fuera ¿y dónde abro el segundo bloque? en open access en open bien entonces ¿dónde lo cierro? ese es el tema lo cerramos cuando está el signo de puntuación acá hay un paréntesis entonces ahí se cierra ¿sí? porque yo tengo doach y acá tengo un signo de puntuación que es un paréntesis eso quiere decir que ahí terminó el bloque entonces yo tengo un primer núcleo que es directorio ¿cuál es el segundo núcleo? desde open hasta journals hasta ahí la última palabra siempre es la última de ese bloque que es revistas o revistas académicas entonces tengo que leer primero directorio después leo la preposición directorio de ¿de qué? voy a de revistas académicas y ahora sí ¿de qué tipo de revistas académicas? de acceso directo de acceso abierto de acceso abierto muy bien vamos a ver el otro acá este directorio no es de revistas sino de qué es otra vez el núcleo sería directorio off me queda fuera sí en vez de ser revistas ¿qué son? son repositorios repositorios de acceso abierto ¿cuál es la diferencia? la revista ¿qué tiene de distinto de los repositorios? una revista cumple con distintas ediciones con ciertos formatos contiene son un número de artículos ¿sí? en cambio los repositorios ¿sí? vamos a suponer cada universidad tiene un repositorio donde están artículos publicados en revistas o en distintas o en actas ¿sí? pero que corresponden a a docentes de esa universidad por ejemplo el repositorio de la facultad de ciencias de la educación las tesis ¿sí? todo eso entonces hay una diferencia entre revistas y repositorios depende de lo que esté buscando si yo estoy buscando tesis por ahí me va a convenir directamente buscar en esta en este directorio que es directamente es un repositorio de las universidades ¿sí? por ejemplo ¿acá qué tenemos? es un repositorio ¿cuál sería el primer bloque digital access bien entonces ahí lo cierro porque tengo la preposición to el núcleo sería access ¿sí? que sería un acceso o el acceso digital digital ¿a qué? en vez de decir becas acá no sería un acceso digital a becas un acceso digital a porque acuérdense que scholar como google scholar también tiene que ver con lo académico ¿sí? con los estudios ¿sí? a todo lo académico sería a los estudios en tengo la otra preposición Harvard ¿por qué yo no encierro todo esto entre corchetes? porque tengo dos preposiciones que me van a marcar el ritmo de lo que voy a leer primero voy a decir acceso digital luego a los estudios en Harvard ¿sí? y acá arriba tenemos otro que dice acá en este caso no sé si lo alcanzan a ver qué es lo que están a ver de qué estamos hablando ¿estamos hablando del acceso o de qué? que sería el núcleo de la frase dice a service of the office for scholarly communication ay a ver ese ¿qué será service? servicio es un a ver es un servicio of the office ¿qué puede ser office? un servicio ¿de qué? de la o del bueno de la oficina o de la secretaría también puede ser oficina o secretaría ¿de qué es? scholarly communication de la comunicación pero no es académica la comunicación académica ¿sí? de la comunicación de la universidad acuérdense que google scholar es google académico cuando ustedes en el buscador ustedes van a una de las posibilidades que tienen para ustedes están buscando sobre un determinado tema y no quieren que encontrarse con artículos que que son de información general sino con artículos específicos del área artículos de estudio investigaciones directamente van a google scholar ¿sí? que sería la parte donde está todo lo académico bien porque scholar también es un falso cognato no tiene que ver con lo escolar sino con el estudio con lo académico con las becas incluso ¿sí? bien y el otro que tenemos acá ¿cómo sería el bloque? ¿cuál es el sustantivo más importante? acá tenemos un solo bloque y acá esta es una base de datos ¿sí? entonces en esta base de datos reúne muchas revistas y aparte están separadas por área de conocimiento que es biblioteca claro library ahí cerraría porque online esto está justamente comienza con una preposición aunque sea aunque esté toda la palabra junta que es en línea ¿sí? entonces la última palabra del bloque sería desde scientific hasta library yo estoy hablando de la biblioteca ¿qué biblioteca? ¿o qué tipo de biblioteca? online y antes de eso dice biblioteca científica electrónica científica o científica electrónica científica en línea ¿sí? acá tenemos ¿ven? como los separamos en bloques entonces tenemos las últimas en este caso una palabra sola esto sería lo más importante que estoy hablando de esto del directorio la posmodificación sería todo esto pero dentro de la posmodificación tengo otro bloque ¿sí? y acá tenemos journals o sea sería revistas de acceso abierto y acá lo mismo así nos va quedando esto nos ayuda a marcar el ritmo ir comprendiendo que necesitamos por más que leamos en silencio necesitamos ese ritmo en poner el acento en los sustantivos que son los más importantes que nos van a dar mayor información y viendo en qué orden vamos a ir comprendiendo este texto ¿sí? que no siempre coincide con el orden en que leemos en castellano por ejemplo acá no podemos leer la última vayamos al último ejemplo científica electrónica biblioteca en línea no tendría sentido entonces yo tengo que ver ese bloque cómo es ir a la última palabra biblioteca electrónica científica en línea en línea bien entonces el primero directorio de revistas ¿está? de acceso abierto bien luego tenemos directorio de repositorios de acceso abierto acceso digital a estudios ¿dónde? en Harvard todo esto nos está dando distinta información del acceso ¿qué tipo de acceso? digital ¿a qué? acceso a qué a estudios ¿a estudios en dónde? en Harvard ¿sí? acá también ¿de qué hablamos? de un servicio ¿qué tipo de servicio? un servicio de la oficina ¿de qué oficina? de comunicación ¿qué tipo de comunicación? académica ¿en qué universidad? de Harvard ¿sí? lo mismo en la última bien vayamos a la actividad 16 esto les voy a dejar a ustedes ahora de la misma manera que hicimos con esos títulos van a tomarse un tiempito para estas frases que ustedes las tienen en el cuadernillo ¿sí? en el mismo cuadernillo pueden marcarlas en bloques de lectura ¿sí? y hacer la traducción a ver cómo les queda y después vamos a analizar cuáles son las palabras que nos quedan afuera ¿sí? a ver cómo analizamos estas estructuras qué tipo de de posmodificación hay vamos a hacer primero las tres primeras ¿sí? corregimos y después hacemos las otras tres así que vamos a tomarnos unos 8 10 minutos yo les voy preguntando si necesitan más no hay problema ¿sí? ¿de acuerdo? entonces separan en bloques traducen ¿sí? y vamos bueno por ahí algún vocabulario que les pueda dar es partnership que está en la segunda oración sí en la segunda frase perdón que puede ser asociación ¿sí? o sociedad o asociación esta ¿qué otra? a ver estoy pensando ah webinar que tienen en la tercera sí webinar esa se le dice webinar o si no se dice seminario web ¿sí? ah bien a ver sí no no encuentro otra palabra que tengan dificultad porque después las demás las hemos visto acá y bueno la idea es que la busquen en su glosario para que para que puedan ir de pasada también revisando ese vocabulario la clase que viene vamos a hacer una revisión ¿sí? de vocabulario que tienen que ir incorporando paralelamente a que vayan conociendo la estructura o distintas estructuras y estrategias para leer esas estructuras y esos textos en inglés tienen que ir consolidando un cierto vocabulario armándose un cierto bajo vocabulario para que después de esa lectura sea fluida ¿sí? así que bueno nos vemos en 10 minutos hasta la 3 hacemos y corregimos y después hacemos la 4, 5 y 6 ¿les parece? sí, pero bueno la última vez la última vez la última vez es Gracias. 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 ¿Cómo vamos? corregimos las tres primeras o esperamos un poquito más cinco minutos más esperamos un poquitito más bueno, perfecto gracias 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 bueno ¿les parece que vayamos corrigiendo los tres primeros? en la primera frase ¿cuáles son las palabras que quedaron afuera? ¿cuántos bloques tienen acá? tres bueno ¿cuál es el primero? ¿desde dónde hasta dónde? desde global hasta strategy muy bien bien ¿cuál es el núcleo? el núcleo sustantivo strategy ¿qué se traduce? estrategias 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 muy bien entonces la preposición for me marca el límite de ese bloque y esa palabra queda afuera ¿se abre otro bloque? en ¿dónde? ¿erle? bien que es un adjetivo ¿a qué el sustantivo está modificando ese adjetivo? childhood childhood muy bien y el tercero puede ser o no quedar afuera porque simplemente son unos números ¿sí? ahí tendríamos claro pero hay un signo de puntuación en la coma claro la coma marca el fin ahí ¿sí? en childhood ¿sí? ahí sería entonces ¿cómo sería la traducción? ¿estamos hablando de qué? estrategia estrategia global ¿y qué es lo que es global? ¿la estrategia? bueno el acompañamiento de acompañamiento global claro puede ser acompañamiento asociación dijimos también puede ser alianza ¿sí? entonces sería una estrategia de asociación global ¿sí? ah de asociación o estrategia global de asociación también estaría ¿sí? o estrategia de dijimos de alianza global ¿sí? mundial en vez de decir global todas son posibles siempre que conserven el núcleo que mantengan el núcleo y que estamos hablando de la estrategia ¿sí? claro entonces el núcleo es la estrategia tenemos varias maneras de decirlo ¿para qué es esta estrategia de asociación o de alianza global? para la temprana infancia muy bien puedo decir para la temprana infancia ¿de qué otra manera se podría decir? en vez de temprana infancia primera infancia 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 temprana ¿sí? niñez temprana o sea si tuviese todas esas estarían bien porque estamos marcando que el núcleo es childhood es niñez infancia y después 2021 2030 muy bien vamos a ver la segunda ¿dónde empieza el bloque y dónde termina? técnicas el núcleo es segmento ahí lo que me está marcando es también la preposición ¿sí? y luego fíjense después de la preposición yo tengo una comilla o sea en realidad dentro de esa comilla también hay bloques pero todo eso tiene una información distinta o sea no tenemos que pasar por alto los datos de el tipo de letras los signos de puntuación entonces estamos hablando de que ¿cómo sería technical segment of? ahí bueno este es un segmento técnico y después y tenemos un título ¿sí? bien ¿cómo separamos dentro de ese de ese título ¿sí? ¿cómo separamos en bloques? una de las cositas que que la hemos visto y vamos a detenernos más en la próxima clase es que cuando ING está al inicio de una frase ¿sí? como es acá advancing y después le sigue el artículo se puede tomar encerrar entre corchetes como un sustantivo sería el avance o si no traducirlo como un infinitivo avanzar ¿sí? lo que no sería avanzando ¿sí? entonces sería un segmento técnico de el avance ¿de qué cosa? ¿el avance de qué? la agenda de la primera infancia bien dos puntos quedan afuera y me está marcando el otro el otro segmento este advancing me está marcando también hay una palabra que me dice que advancing queda solo o avanzar ¿sí? pero si lo tomo como el avance ¿por qué cierra ahí en avance? después sigue un artículo claro y cuando hay un artículo va a ser el inicio de ese segmento de ese bloque ¿sí? entonces ese artículo me está marcando que ahí empieza otro bloque y los dos puntos que ahí terminan muy bien ¿qué más? ¿cómo sería después de los dos puntos? ¿tenemos algún otro bloque? desde inclusive ese es un adjetivo termina en ive ¿hasta dónde va? sí hasta diálogo bien porque esa palabra towards es una preposición que quiere decir hacia ¿sí? towards es una preposición luego ¿dónde abro el otro bloque? el global y hasta stretch bien en realidad lo abro en A porque A ¿qué clase de palabra es? un artículo entonces ahí es un determinante ¿sí? ahí empieza el bloque abro en ese ¿sí? y lo cierro en el strategy con las signos con las comillas ¿sí? después está la fecha entonces me quedaría un segmento segmento técnico ¿de qué? del avance de dijimos la agenda de la temprana de la niñez temprana y después dos puntos sí con un diálogo no con no es con dos puntos no diálogo directamente inclusivo innovador bien hacia hacia una estrategia global de asociación de asociación global global bien entonces tenemos ahí podemos decir diálogo o directamente un diálogo ¿sí? porque este sería el título de ese de este evento que es el avance de la agenda de la primera infancia y ahí le podemos agregar el artículo un diálogo innovador incluso le podemos agregar e inclusivo hacia una estrategia de alianza global 16 de diciembre 2020 muy bien y la tercera la voy ya voy a ir adelantando y les voy mostrando acá tenía lo estaría marcado ¿sí? para que vayan chequeando los demás y vemos este acá tenemos fíjense COVID-19 es un sustantivo Education es un sustantivo Response es un sustantivo y webinar es otro sustantivo me lo cierro a los dos puntos el signo de puntuación estos sustantivos no están separados por coma entonces quiere decir que uno solo es el núcleo y los otros lo están premodificando ¿sí? el seminario huevo el webinar ¿sobre qué es? es una respuesta a la educación de COVID-19 bien muy bien entonces sería una seminario seminario web en respuesta a la educación en o durante o o en el contexto de la pandemia COVID-19 muy bien y acá tenemos otra vez ING adelante en este caso yo no lo encerré podían haberlo encerrado si lo encerramos la traducción tendría que ser un sustantivo y si no un infinitivo asegurar ¿sí? muy bien en la calidad de los aprendizajes y en la calidad del aprendizaje porque ahí y del aprendizaje y de ¿qué era well-being? bienestar ¿sí? acuérdese el bienestar es el bienestar acá tenemos todos ING que están funcionando como sustantivos ¿sí? entonces la seguridad o asegurar la calidad de aprendizaje y bienestar ¿a quiénes? ¿o para quiénes? para los jóvenes niños pequeños ¿sí? niños pequeños en el contexto de la pandemia COVID-19 ¿sí? entonces fíjense qué palabras nos quedan afuera no es que encerramos todo tuvimos las preposiciones nos quedan afuera esto si lo tomamos como un verbo ¿sí? estos que son números o fechas y no están vinculados entre sí todo eso nos va quedando afuera ¿sí? entonces acá tenemos la traducción para que ustedes tengan una versión ¿sí? en vez de decir asegurar acá yo puse garantizar también puede ser ¿sí? o garantía en la calidad ¿sí? si lo leo si lo encierro y lo leo como un sustantivo pero esto nos va ordenando ¿sí? fíjense si yo no lo encierro y voy leyendo de la mismo en el mismo sentido que que leo en castellano que leo de izquierda a derecha diría COVID-19 educación respuesta webinar asegurar calidad de aprendizaje y bienestar para joven niños en el contexto ¿sí? o sea esto de encerrarlos de marcar cómo es el orden nos ordena y nos ayuda a comprenderlo más fácilmente en esta etapa lo hacemos gráficamente luego esto lo van a hacer automáticamente ¿sí? pero también les recuerdo que es necesario que vayan incorporando vocabulario perdón acá tenemos la palabra calidad aprendizaje bienestar que ya las hemos visto en niñez estrategia que ya las hemos visto en varias oportunidades en varias clases y son palabras que si todavía no las recuerdan anótenlas en el glosario pero hagan un esfuerzo para ir para ir incorporándolas a su vocabulario porque si no también el tema de la fluidez se pierde si cada palabra la vamos buscando ¿sí? entonces si nosotros ya las reconocemos vamos avanzando y comprendiendo más rápidamente el tiempo el tiempo también se evalúa ¿sí? bien les voy a ir para atrás antes de marcarles así vamos a hacer las otras tres ¿sí? ustedes van diciendo y me ponen en el chat si ya estamos ¿sí? pero si no como referencia yo tengo nueve y cuarto nueve y veinticinco estaríamos corrigiendo si es antes me avisan y si no da más tiempo después se los doy ¿sí? entonces hacemos ahora la cuatro la cinco y la seis 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 profe se me había cortado internet me volví a reconectar ahora ¿me podría decir qué están haciendo en este momento? Estamos, tienen que separar en bloques y traducir desde la 4 a la 6, ¿sí? Bien, continuamos con las otras. Gracias. Sí, sí, bien. Gracias. 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 Hola, para la gente que llegó un poquito más tarde, estamos haciendo la 4 a la 6, ¿sí? Separando en bloques y haciendo la traducción. Bueno, los que estaban trabajando, ¿cómo van? Bien, por las 5, pero por ahí hay algunas palabras que tengo dudas, pero bueno, ahí vemos. ¿Cuál sería? A ver, por ejemplo, hay algún vocabulario acá interesante que, bueno, que tienen que ir incorporando. Uno es report, que es informe, ¿sí? El otro, el otro, means. Means tiene muchos significados, ¿sí? Puede ser promedio, puede ser adjetivo, puede ser verbo. En este caso está como verbo, y la traducción es, viene del verbo significar. ¿Sí? La S hace que el verbo esté en presente. O sea, ¿cómo sería el presente? Significa. Significa, ¿sí? Entonces, acá all, que muchas veces es un adjetivo, acá está como pronombre, está reemplazando. O sea, todos significa todos. Todos. Todos significa todos. Bien. Después, ¿cuál? Entonces, luces. Claro, estos son verbos. En la clase que viene vamos a ver algunos verbos. Cuando se presentan así con la S, es que están en singular y en presente. O sea, chooses, viene del verbo choose, que es elegir, seleccionar, escoger. ¿Sí? Y luces, viene el verbo perder. También es tan importante, ¿sí? Elegir o escoger y perder. Y otro verbo que por ahí se les va a complicar porque también tiene muchos significados, es el que está en la 6, después de los dos puntos, que dice live. ¿Lo ven? Leave. Ese verbo quiere decir dejar y también quiere decir partir. En este caso es dejar, ¿sí? Dejar a nadie, ¿sí? O no dejar a alguien, no dejar a nadie. Dejar a alguien, ¿sí? Bien. Bueno, en unos minutitos corregimos, ¿sí? Sí. ¿Qué dicen? No one. Sí, recuerden que one es el número, pero también es el pronombre, uno como uno mismo. ¿Sí? Entonces, no one sería nadie o ninguna persona. No one. No one. No. 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 Gracias. 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 A ver, fijémonos en la primera. ¿Qué clases de palabras encontramos? Global termina en al, ¿qué va a ser? La mayoría de las palabras terminadas en al son adjetivos, ¿sí? Education termina en tion, ¿qué es? Sustantivo. Sustantivo. Bien. Monitoring termina en ing. Ese ing puede ser sustantivo o adjetivo, ¿sí? Y el report es sustantivo. Todas estas palabras no están separadas por coma, ¿sí? Entonces quiere decir que forman parte de un mismo bloque. ¿Cuál sería el núcleo? Report. Report, que es informe, ¿sí? Bien. Entonces, ¿un informe sobre qué o de qué? ¿Qué es el informe? Un informe. Un informe global de... A ver, informe global, no. ¿Qué sería monitoring? Un monitoreo. ¿Un informe de seguimiento, ¿sí? ¿Un informe de seguimiento, puede ser de qué? De la educación global. Bien, de la educación global, de la educación en el mundo, de la educación mundial, también pueden decirlo, ¿sí? Todas esas maneras estaría bien. Sería el informe de seguimiento, de monitoreo, de educación global. El periodo, acá tenemos 2021-2022. Dos puntos. Entonces, este tenemos un primer bloque. El segundo bloque. Tenemos una palabra que está unida por guión, ¿sí? Ahí comienza el bloque. Le sigue un sustantivo, está en plural. Luego tenemos IN y después tenemos EDUCATION. ¿Cómo hacemos ahí? Y ahí, desde no, actors, ahí es un bloque. Muy bien, en separación. Claro. Tenemos dos puntos y dos puntos, pero no podemos leer todo este bloque de atrás para adelante. No podemos leer EDUCATION en los actores no gubernamentales. Tenemos que separarla en dos, ¿sí? Tenemos que leer primero este bloque, ACTORES no estatales o no gubernamentales en la educación. La educación. Y después tenemos dos preguntas. Estas palabras que las podemos ver como parte de una oración, en la parte de la oración como subordinada, acá al tener el signo de pregunta al final, porque en inglés solo se pone al final, son preguntas, ¿sí? Que quiere decir, ¿quién? Porque acá está el singular. ¿Quién sería? ¿Quién elige? ¿Quién elige? ¿Quién opta? ¿Quién opta? ¿Quién pierde? ¿Sí? ¿Quién pierde? Bien. Vayamos a las cinco. La primera parte es igual, ¿sí? Es un informe de seguimiento de educación global. Este es 2020. ¿Qué contiene ese informe? ¿Cómo sería lo que sigue? Inclusión. Bueno, desde inclusión. Ahí tenemos dos cosas distintas, porque ese I está separando. No estamos hablando de una educación inclusiva, sino que estamos hablando de inclusión y educación. Bien. Y esto es lo que dijimos hoy. Todo sería un bloquecito solo, porque acá tenemos el verbo. Todos. Todos significa todos. ¿Sí? Y en el último, a ver, hasta los dos puntos, ¿cuántos bloques encontramos? ¿Cuántos bloques encontramos? Varios. A ver. ¿Cuarto hasta report? Hasta report. Bien. Bien, porque tenemos la preposición. Entonces, sería un informe, o el cuarto informe. Adult learning. El cuarto informe global, o el cuarto informe mundial, sobre, y ahí tenemos que pensar, porque tenemos adult, que es de adultos, y tenemos learning and education. Entonces, ahí lo que tenemos que pensar es, si solamente, si Aralds está modificando solamente a learning, o está modificando a los dos, o es un bloque con dos núcleos. ¿Qué sería? ¿Un informe, el cuarto informe mundial, sobre aprendizaje de adultos y educación, o sobre educación y aprendizaje de adultos? Ambos. Educación y aprendizaje. Modifica a ambos. Claro. Entonces, tenemos un solo bloque, porque los dos tienen que ver con adultos, pero que tienen dos núcleos, ¿sí? Bien. Y acá tenemos el verbo, no deje a nadie detrás, ¿sí? Y luego tenemos tres sustantivos. Estos tres sustantivos, ¿son partes de un mismo bloque o son tres bloques diferentes? No, son tres bloques. Claro, porque están separados, están enumerados. Cuando hay una enumeración coma y o coma o, son las tres palabras que están al mismo nivel, ¿sí? Entonces, puede ser tres adjetivos, tres sustantivos, entonces estamos hablando de tres cosas. Participación, equidad e inclusión. Si alguien cambia el orden y dice inclusión, equidad y participación, en este caso no difiere, ¿sí? Pero, en algunos casos sí, porque a veces hay una secuencia. Entonces, a veces hay que mantener ese orden en el que están los sustantivos, porque indican una secuencia de uno en cierto orden o cronológico o causal, ¿sí? Pero acá no sería. Lo que estaría mal si ponen de distinto orden no estaría mal, pero sí estaría mal si ponen, por ejemplo, equidad en la participación e inclusión. O sea, si los relacionan a esos sustantivos, ¿sí? Porque acá no están relacionados. No están unos modificados a otros. Son tres cosas distintas, ¿sí? Bueno, pasemos a la ficha, a ver a la diapositiva, y acá tenemos cómo quedó separado, ¿sí? No sé si tienen alguna diferencia o algo que quieran consultar de acá. Y la descripción. Si no, después cuando lo vean, la vean en el PDF y hay algo que les surgió, una duda, pueden consultar, ¿sí? No pueden anotarlo para la próxima. Yo tenía distinto acá. Bien. Vamos entonces a repasar y vamos a consolidar esto que es, ¿qué queda fuera del bloque en un texto compuesto por oraciones? Ya no en un índice, sino ahora pasamos a textos, o sea, donde hay oraciones que están relacionadas y que hablan de un mismo tema. ¿Cuáles son esas barreras, esos límites, esos separadores de unidades de sentido? Por ejemplo, las preposiciones, ¿sí? Las preposiciones quedan afuera, ¿sí? Me marcan el fin de un bloque y eso queda afuera porque no interfiere en el orden. Se tiene que leer después de ese bloque. La puntuación, ¿sí? Si tengo comillas, paréntesis, dos puntos, punto seguido. No la coma, eso depende. A veces la coma queda dentro del bloque y otras veces queda afuera. ING o ED cuando están después del sustantivo, ¿sí? Acuérdense que ING, que es uno de los casos que por ahí aparecen errores, es que se lee que, ¿sí? Si yo tengo un sustantivo y le sigue ING, se lee que y el verbo de ese sustantivo. Que desarrolla, que proporciona, ¿sí? Lo que sea. Luego, los verbos, ¿sí? Los que están cumpliendo la función de verbo. Como hoy teníamos, MINS, por ejemplo, significa todos, significa todos, ¿sí? Entonces ahí tengo que leer en ese mismo orden. Leo como en castellano toda esa frase de izquierda a derecha. Adverbios que modifican verbos, ¿sí? Entonces, vienen después del verbo o adelante de la oración, porque los adverbios modifican a los verbos, a los adjetivos o a otros adverbios, ¿sí? Cuando están ligados a un adjetivo y ese adjetivo es premodificador, queda dentro del bloque. Pero si no, está fuera. Verbos más el verbo to, o sea, el verbo to be más el adjetivo. Algo eso está de tal manera. Eso queda fuera porque se sigue, se lee en el mismo orden. Y el that, o el which, o el who, seguido de un verbo, que es la parte de la oración subordinada. Entonces ahora vamos a hacer un texto más largo, que está sacado de la página 8 de la UNESCO, ¿sí? Donde seguimos trabajando porque tenemos un cierto vocabulario que vamos incorporando. Yo después les voy a dar de tarea otro, que no es de ahí, pero en general vamos a ir tomando textos que se refieran a esta temática, ¿sí? Entonces nos vamos armando de un bagaje de vocabulario. Vamos a hacer lo mismo acá, ¿sí? Vamos a separar en bloques, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es separar en bloques. Después vamos a hacer la traducción juntos porque es bastante largo. Entonces yo quiero que visualicen todo lo que va quedando afuera y que ustedes puedan marcar los límites de esos bloques. Vamos a hacer primero hasta learning. Y después vamos a hacer la última partecita, ¿sí? Acá, fíjense, ahora no en la traducción, que la vamos a hacer todos juntos, sino en la separación en bloques. Hacemos, yo tengo 10 menos cuarto, a las 10, puede ser. Y si no me avisan, si terminan antes, mejor así adelantamos, ¿sí? Perdón, vuelvo a preguntar, se me desconecta muchísimo el internet hoy. ¿En qué página están trabajando ahora? No, no, esto está tomado del cuadernillo, de la página 8, si ustedes se fijan, no en el cuadernillo, perdón, en el texto de la UNESCO que trabajamos, en la página 8, pero no está dentro del cuadernillo de actividades. Vamos a ir tomando distintas partes de ese texto, no todas están en el cuadernillo. Esa es una parte que empieza así, el subtítulo dice Purpose of Study, o sea, el propósito del estudio, ¿sí? Sobre eso se va, ustedes ya saben que estamos trabajando sobre un programa, que es el programa de educación y formación profesional y técnica, ¿sí? Y que tiene que ver con el tema de la incorporación de habilidades digitales, que es en un proyecto que tiene la UNESCO, que es UNESCO 2030, ¿sí? Esta es una publicación de la UNESCO sobre educación. Y, bueno, este vocabulario de pasada lo vamos consolidando. Así que, por ahora, lo que van a hacer es hasta Learning, hasta la segunda partecita acá, o sea, dos párrafos, ¿sí? Hacemos los dos primeros párrafos de separar en bloques. Si terminan antes, me avisan, ¿sí? No, no, abren el micrófono y me dicen, yo estoy acá. No, pongo silencio y saco la cámara para que no escuchen el teclado porque sigo arreglando y escribiendo cosas. Gracias. 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 ¿Cómo vamos? ¿Les resultó fácil? Difícil? ¿Terminaron hasta learning? Sí. Sí. Ahora lo vemos. Bueno. Yo les voy a pasar la diapositiva. Ustedes vayan comparando con el suyo y ustedes me van diciendo si tienen alguna diferencia y ahí anímense a preguntar y a decir si hay alguna diferencia porque puede ser que también haya otra forma de que también haya otra forma de marcarlo. Sí. Pero para no perdernos entre las palabras porque por ahí se sienten un poco inhibidos de pronunciar aunque no es lo que estamos viendo acá pero entonces me parece más práctico que yo pase directamente a esta. ¿Sí? 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 Bien. Entonces ustedes vamos... Yo marqué todo lo que queda afuera, ¿sí? Para que ustedes vean qué es lo que vamos encerrando y qué casos son estos de posmodificación o de frases que quedan afuera. ¿Sí? Entonces, a ver, en la primera, en el título, tenemos dos sustantivos que están separados por una preposición. Entonces el orden no se invierte. Se lee primero el primer sustantivo, después la preposición y después el otro sustantivo. ¿Sí? ¿Cómo sería la traducción? Yo la dije hoy. Purpose es una palabra que es importante que la recuerden y es sinónimo, la pongo acá en el chat. ¿Con cuál otra? Acá tengo... Purpose... Ok. Ok, ok. 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 Bien, fíjense en el chat que yo puse varias palabras que están relacionadas, que si bien no son sinónimos, sí hay una diferencia entre unos o en otros, en algunos casos se utilizan como sinónimos, ¿sí? ¿Sí? Purpose, goal, aim, objective, target, serían objetivos, metas, propósitos, ¿sí? Entonces sería acá el propósito de qué? Del estudio. Bien, fíjense que no decimos propósito de estudio, así sin los determinantes, decimos el propósito del estudio, o sea, le agregamos los artículos, hace más fluida la comprensión, sí, a los sustantivos en castellano le agregamos artículos, ¿sí? Entonces, comienza la frase así, igual, lo único que tiene el artículo, y acá tiene this, que se traduce, ¿cómo? ¿Cómo se traduce this? Este. Este, o este, este, quiere decir algo que es uno de los demostrativos, que está cerca y está en singular, ¿sí? Entonces, el propósito de este estudio, ¿no? Que da la preposición. ¿Por qué cerramos ahí? Fíjense que tenemos un verbo y de una frase, también en infinitivo, el to-ese. Sí. Podemos decir que, podemos tomarlo como el verbo mapear, que se dice, ¿sí? Entonces, nosotros vimos el otro día, y es importante que lo sigan teniendo en cuenta esto, considerando, que cuando tenemos to, tenemos que ver si se traduce o no, porque como en este caso, ¿sí? Entonces, el propósito de este estudio, ¿cuál es? Es hacer algo. O sea, el to está acompañando al verbo y está diciendo que ese verbo se lea en infinitivo, porque el presente y el infinitivo en inglés se escriben de la misma manera, ¿sí? Si no tuviese el to. Si yo decía, yo mapeo, también sería map, ¿sí? Entonces, acá solamente acompaña al verbo para formar el infinitivo. Pero en otros casos puede querer decir para, a, hacia, ¿sí? O hasta. Entonces, tenemos que ver cada vez que acá sería el propósito de este estudio es hacer algo, que es mapear. Toda esa frase, es mapear, queda fuera. Ahora, tenemos un sustantivo, mapear, ¿qué cosa? Las tendencias y desafíos. Tendencias y desafíos. Muy bien, van separados porque ese y está separando dos sustantivos distintos, que no están modificándose para mapear. O sea, es mapear tendencias y desafíos, ¿en qué? ¿Desafíos en qué? ¿Qué es eso? ¿Qué era training? En la capacitación. Bien, en la capacitación, en la formación, ¿de qué? ¿De la educación y formación técnica y vocacional significaba la frase, la sigla? Sí, la frase sí, pero fíjense cómo está el bloque. De training, después viene la preposición, va separado, pero después tenemos, o sea, capacitación, técnica, educación y formación técnica y profesional, o profesional y técnica, está pre-modificando a teachers and trainers. Sí. De docentes y entrenadores. Entonces, ¿cómo se llama? El propósito de este estudio es mapear tendencias y desafíos en la formación, ¿de qué? La capacitación. No es en la formación de la capacitación, ¿o en la capacitación de qué? De profesores y entrenadores. Claro, de profesores, y podemos decirle formadores, ¿sí? Formadores. Formadores del FTP, o sea, la sigla, esta sigla, T-B-E-T, en castellano es E-F-T-P, ¿sí? Porque acá es teachers and trainers, son los núcleos, y esa sigla está pre-modificando, no son a todos los docentes y formadores, son a docentes y formadores del programa este, de este programa. Y después tenemos una preposición, in, 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 in. O sea, ¿dentro de qué? ¿En el qué? En el contexto. En el contexto de digitalización. Muy bien. Ahí están separados por otra preposición, D, ¿sí? Coma. O sea, una de las cosas, el propósito de este estudio es mapear tal cosa. ¿Y qué más es? Y, o sea, E sería acá, acá otra vez el to sigue, acompaña al verbo en infinitivo. Claro, ahí lo hice mal. Porque este I, lo que me está diciendo, me está sumando dos cosas, que el propósito de este estudio tiene dos propósitos. El propósito de este estudio es, por un lado, mapear tal cosa, y por el otro, E, ¿qué sería? To identify. Identificar. E identificar, ¿qué cosa? En el avance. Fíjense que dice, and to identify, a ver, yo voy a marcar en el, acá voy. And to identify, ¿sí? ¿Qué cosa? Examples, ¿qué eran? Ejemplos. Ejemplos, ¿sí? Ejemplos sí va encerrado porque es un sustantivo. ¿De qué? Ejemplos de qué. Y acá tenemos un bloque bien largo. Porque tenemos, no va a escribir es un adjetivo, la sigla, a la sigla le sigue un sustantivo, a este sustantivo le sigue otro sustantivo, y por último otro sustantivo, y ese último es el núcleo. Entonces, ejemplos no de capacitaciones ni de docentes, sino ejemplos de qué. ¿Qué será? Ahí después de la sigla había puesto una coma, pero no, evidentemente no va. Después de la sigla. Claro, sería entonces, ejemplos de... Sí, el núcleo es efforts, ¿qué será efforts? ¿Esfuerzos? ¿Esfuerzos? Esfuerzos, iniciativas, también podrían llegar a decir. ¿Esfuerzos, iniciativas de qué? ¿O cómo son estos esfuerzos, iniciativas? ¿Qué características tienen? Todo lo que está premodificado de esfuerzos, ¿cómo lo podemos decir? Entonces, el otro propósito es identificar ejemplos de esfuerzos o de iniciativas, ¿qué tipo de iniciativas? ¿Qué sería innovative? Innovadoras. Innovadoras. ¿Y qué sería training? Entrenadores, capacitadores. No la persona, sino el proceso, o sea, la capacitación. Sería esfuerzos o iniciativas de capacitación. ¿A quiénes? A los profesores. A docentes del FTP, y que son de innovadoras. Claro. Esfuerzos innovadores de capacitación a docentes del FTP, ¿sí? ¿Me entienden? Ah, claro, porque ahora está con ING, claro. Claro, al estar con ING se refiere al proceso, como learning es aprendizaje, y learner es el aprendiz, el alumno, el estudiante. Teaching es la diseñanza, teacher es el docente. Training es la capacitación o la formación, y trainer es el capacitador. Y trainee es el practicante, el que se entrena, el que se capacita, el que se está tomando esa capacitación, ¿sí? Acá lo voy a poner en el chat. Por ejemplo, tengo trainer, capacitador, formador, formadora, y trainee, ni puede ser, digamos, practicante, o o la persona que está haciendo la capacitación. En el caso de docentes, tenemos la profesora que es de práctica, sería trainer, y los practicantes serían trainees. Ah, trainees. Claro. Ahí tenemos con doble E. Bien, entonces tenemos que el propósito de este estudio es, por un lado, mapear las tendencias y desafíos en la formación de docentes y formadores y capacitadores del programa EFTP. IEE sería, porque comienza con I, identificar ejemplos de iniciativas innovadoras en formación de docentes de este programa. Esos esfuerzos aparte, fíjense, dice, efforts that, o sea, me está diciendo más características de esos esfuerzos e iniciativas. Por un lado, que sean innovadoras, de formación de docentes de ese programa, y qué más, dice, that have proven successful. Acá tenemos afuera, porque tenemos la terminación full, que es de adjetivo, pero no está relacionada con un sustantivo. Por lo tanto, queda afuera. Have proven sería, han demostrado, o que se ha demostrado, han demostrado de qué manera, que son como. Success lo vimos como un falso, con un nado, ¿sí? Porque parece que quiere decir suceso, pero quiere decir éxito. Successful, ¿qué sería? Exitoso. Exitoso, ¿sí? Entonces, es así, de esfuerzos e iniciativas que se han demostrado exitosas. Exitosas. Muy bien. Y todo eso me va quedando afuera, porque lo leo en ese orden. Pasamos, ay, le estoy pasando ya en la, me pasé de, acá. Pasamos al segundo párrafo, ¿sí? Tenemos, el estudio, y ahí queda encerradito, y lo corto ahí, porque esa palabra, ese verbo, eso es un verbo que tiene una S. Cuando yo tengo una S, tengo dos pistas. Cuando termine una palabra, se le agrega una S a una palabra. Puede ser plural de un sustantivo, o el verbo de tercera persona del singular en presente, ¿sí? Entonces, en este caso, sería verbo, ¿sí? Porque built es un verbo, no es un sustantivo. Entonces, el estudio, ¿qué hace? ¿Qué hace? Ese built con O sería construye, viene el verbo construir, pero en realidad, tiene que ser que se basa, podemos decir. O sea, se construye en base a qué, ¿sí? Entonces, se basa, podemos decir, ¿en qué? Y ahí tenemos un, una premodificación larga. Una, siguiente publicación de, un estudio, no, un estudio. Muy bien, tenés que ir siempre al núcleo. Entonces, el estudio se basa en un estudio, ¿sí? ¿Qué tipo de estudio? O de quién, ¿a quién pertenece ese estudio? De la UNESCO y de la UNESCO. Y de la UNEVOC, ¿sí? Que es conjunto. Y acá tenemos, fíjense, que tenemos un adverbio con el adjetivo. Entonces, esos dos forman una sola idea. Research published. Entonces, el estudio, el estudio se basa en un estudio de la UNESCO y la UNEVOC. ¿Qué cosa? ¿Cómo lo puedo leer? Recently published. Recientemente publicado. Recientemente publicado, ¿sí? Porque está en libro. Bien. Y acá me quedo sin colorear, que después lo voy a hacer, la preposición on, ¿sí? Sobre, movilera de trends. Tendencias. 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 Y acá vamos a prestar atención, me quedo en mayúscula, pero va en minúscula. Dice, shaping. Shape, viene del verbo shape, que lo anoto acá, que también lo pueden anotar, porque aparece muy seguido, en los textos de especialidad, y que quiere decir, dar forma, delinear, ¿sí? Entonces, yo tengo ING, fíjense, después de tendencias. Entonces, sobre las tendencias, ¿cómo leía cuando era después? es el estudio se basa en un estudio, ta, 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 recientemente publicado, sobre las tendencias, dando forma al futuro. Formación. Que le dan forma, que le dan forma al futuro. Al futuro. Que le dan forma al futuro. Al futuro, después sigue otra cosa, de... la capacitación de la enseñanza, sería teaching, de la enseñanza, en... Dijimos que esto era del programa F... ¿Cómo se llama? El programa EFTP. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Y después acá tenemos la cita, ¿sí? De esto publicado ahí. Y... Y acá tengo esto, complement, que puede ser. Y los complementos, pero si yo digo, que le dan... O sea, si estoy hablando de las tendencias, o del estudio, mejor dicho, y digo, que le da forma al futuro de la enseñanza tal cosa. ¿Y qué otra cosa hace? Y yo digo, ¿y complementos no? Sería el verbo acá. Está actuando como verbo. Entonces, el estudio se basa en tal estudio de las tendencias que le da forma al futuro de la enseñanza tan, tan, y qué otra cosa hace, aparte de diseñar. Se basa en eso, el estudio, en dos cosas se basa. ¿No? Dijimos, se basa en... Perdón, ¿en dos cosas se basa? No, dos cosas hace. El estudio se basa y ¿qué otra cosa hace el estudio? Y complementa... Y complementa. Acá está. Ese I, lo que está uniendo son dos partes, no está uniendo palabras, está uniendo dos partes de las acciones que hace ese estudio. Entonces, el estudio se basa en tal cosa y complementa y ¿qué cosa complementa? Eso queda fuera porque está como verbo. Inquiry, bueno, el ITS es el caso posesivo de algo que es inanimado, ¿sí? Entonces el pronombre es IT para algo que es inanimado o también puede ser, en el caso se refiere a un animal o una planta, pero que no sea una persona singular, ¿sí? Entonces sería SU. Inquiry es un tipo de investigación, podemos decirle investigación. Y complementa su investigación sobre ¿qué cosas? Las herramientas digitales. Bien. Yo ahí la corté en herramientas digitales, ¿sí? Porque le sigue ED. Entonces ese ED es un post-modificador de habilidades, no herramientas, de habilidades digitales. Sobre las habilidades digitales. Cierto. Habilidad, sí. Sobre las habilidades digitales. ¿Cuándo terminaba en ED? ¿Cómo terminaba en castellano? En... A oído. Claro. Requeridas... Requeridas... Requeridas por... Por los profesores y... Capacitadores... Fulfill. 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 También anótenlo a ese verbo. Y quiere decir cumplir. Fulfill. ¿Sí? Entonces sería... Acá como lo leo al true, es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Lo leo para? ¿No lo leo? ¿Digo cumplir? ¿O lo digo a, hacia o hasta? Tomemos la oración desde el principio. O sea, no nos... Buscando palabras nos vamos perdiendo, por eso. El estudio se basa en el estudio de la UNESCO y la UNEVOC recientemente publicado sobre las tendencias que le dan forma al futuro de la enseñanza del EFTP y complementa su investigación sobre las habilidades digitales requeridas por docentes y capacitadores del EFTP y acá yo digo cumplir a cumplir o para cumplir? Para cumplir... Claro, acá está como propósito. Para cumplir... Para cumplir su rol. ¿El rol de quién? ¿De quién estoy hablando? ¿De quién es ese there? ¿De los profesores y capacitadores? Muy bien. Para cumplir su rol en... Y acá podría yo haberlo encerrado, ¿sí? Como en la preparación, como un... Como el inicio de la frase o en preparar, ¿sí? La preposición seguida de ING se lee en infinitivo o como sustantivo, ¿sí? Entonces, para cumplir su rol en la preparación o en preparar, ¿a quiénes? A los estudiantes. A los estudiantes para el futuro ¿de qué? Acá sería del mundo y... Work es trabajo. Del trabajo y la... Y del... Del trabajo y del... Aprendizaje. Aprendizaje. Y es del aprendizaje. Muy bien. Entonces, fíjense todo lo que va quedando afuera, ¿sí? Yo solamente cierro a los sustantivos y con sus pre-modificadores. Entonces, yo tengo que ver ahí, eso me da en el orden que yo tengo que ir leyendo. Yo no puedo leer todo un párrafo de todo de atrás para adelante. Yo tampoco lo puedo leer de todo todo el texto de izquierda a derecha, ¿sí? Tengo que ir haciendo movimientos y tengo que darle más importancia poniendo el acento en los sustantivos, ¿sí? Entonces, esto me ayuda a esa comprensión. ¿Cómo vamos? Ya estamos terminando. Qué ocupadas. Bien. En esta diapositiva ustedes van a tener acá la traducción, que después la van a ver tranquilos y si les queda alguna duda. Y luego quedaría esta última parte, ¿sí? Ya estamos en I25. Pero bueno, no tiene mucho más. Es para darle un fin y seguir analizándolo. Fíjense, del estudio le sigue el verbo que está con la S. Dijimos que es presente de tercera persona del singular. Entonces, el estudio que era provide. Ese es un verbo que tienen que recordar. Proporciona. 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 Estudios proporciona. Snapshot es una foto instantánea, ¿sí? Una foto o una una instantánea ¿de qué? ¿Qué era? Tendencias. Muy bien. O sea, y desafíos. Bien. Y acá tenemos otra vez que invertir el orden. veníamos leyendo cómo se presenta, pero de repente de tendencias y desafíos ¿en qué? El punto me cierra el bloque, pero todo lo demás no me lo cierra. ¿En qué estoy hablando? Fíjense. Del desarrollo de de las habilidades digitales digitales de los profesores y capacitadores y capacitadores del EFT. Muy bien. Muy bien. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo me llevó a que no podía yo leer esto si yo lo estoy siguiendo no le encontraría el sentido. Tengo que tomar todo ese bloque y ahí invertir la lectura. Bueno, después del punto se abre otro porque tenemos el adjetivo posesivo sus, se refiere al estudio, sus hallazgos, lo vimos en la otra clase, esta palabra también es interesante que la registren, lo voy a anotar yo acá en el chat, viene del verbo find, que quiere decir encontrar. findings y hallazgos. Bien. Entonces, tenemos sus hallazgos y acá hace una aclaración, por eso están los guiones, ¿sí? Es como si fuese paréntesis, sus hallazgos y acá habla hace una acotación ¿en términos de qué? Hallazgos en términos de datos. Datos, acá tenemos policy trends, que sería datos. Tendencias policiales. No, tendencias políticas y y la identificación de buenas prácticas. De ejemplos. De ejemplos de buenas prácticas. De buenas prácticas. Y tenemos TNG que se lee qué después del sustantivo. Concern quiere decir concernir, tener que ver. entonces sería concerniente. Tienen que ver que conciernen a a la capacitación a la capacitación de docentes de la EFTP. Muy bien. ¿Sí? Entonces, volvemos acá. El estudio proporciona una instantánea de las tendencias y desafíos en el desarrollo de habilidades digitales de capacitadores y docentes del EFTP. Punto. Sus hallazgos en términos de datos, de tendencias políticas y de la identificación de ejemplos de buenas prácticas que conciernen a la capacitación docente de EFTP, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué van a hacer sus hallazgos? Will inform. Cuando yo tengo will, si yo lo busco en el diccionario, yo tengo que saber cómo qué lo estoy buscando. Porque si yo lo busco como sustantivo, es testamento. Pero cuando está delante de otro verbo, este will hace que el verbo que le sigue se lea en futuro. Futuro. Entonces, will inform. Will inform, ¿qué sería? Informará. Claro, estamos hablando de sus hallazgos. Sus hallazgos, ta, 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 informará. ¿Qué informará? ¿Qué informe dará? ¿O dará un informe de qué? Y acá tengo UNESCO, UNESVOC, apóstrofo con la S. Y después WORK. Sobre el trabajo, sobre el... ¿Cómo leía ese apóstrofo con la S? ¿Cómo era? Informará, o dará un informe sobre qué? Sobre el trabajo propio de la UNEVOC en ¿Quiere ese apóstrofo? Informes. Apoyo. En apoyo... Apoyo. En apoyo... ¿A qué? Y acá me faltó subrayarlo, pero son dos núcleos. En apoyo de... O en apoyo a... Teachers and Trainers. Teachers and Trainers. En apoyo a docentes y capacidades... A docentes y capacidades del programa. Del programa. Muy bien. Ahí me faltó subrayar, después lo subrayo. Bien. Entonces, vemos que quedó afuera. Un verbo en presente, preposición, conjunción, and, in, es otra preposición. Después tenemos... Tenemos el guión con el in, el off, bueno, acá el punto, la coma, los signos de puntuación, el i, el off, ing después del sustantivo, frase verbal y preposiciones. Todo eso me queda afuera. Y acá tendría la traducción. ¿Sí? Ustedes van a hacer el mismo trabajo sobre este texto. ¿Sí? Que no está en el cuadernillo. El texto de la UNESCO está, ahora, le vuelvo a subir el link, pero está en el material que trabajamos. ¿Sí? Está en, si está en el aula PEDCO, no sé quién me preguntó. A ver. Mónica, si estás en aula PEDCO, está donde dice cuadernillo y material, ahí está el link. Y si no, en Facebook también, pero ahora lo comparto acá. Ahora, antes de irme, lo comparto acá. Les explico. Es un texto de educación, ¿sí? Tendrían que separarlo en bloques, ¿sí? Después vamos a hablar cuando lo corrijamos sobre cuáles fueron los criterios para separarlos. Para separarla de una manera u otra y traducirlo, ¿sí? No vamos a avanzar más en temas. Vamos a ir consolidando esto. Todo el mes que queda, es la semana que viene, que todavía es abril, y después el mayo hasta el parcial, vamos a ir reforzando sobre distintos aspectos de todo esto que vimos acá, tanto de vocabulario, ¿sí? Lo de los sufijos, la formación de palabras, las clases de palabras, como de separación en bloques y pre y post modificación. Y no la clase que viene, no la semana que viene, pero ya tal vez la otra, los textos sobre los que vamos a trabajar no van a ser, no va a estar más en el, vamos a ver, dos actividades más nos quedan y ya después vamos a trabajar con otros textos que van a tener el formato del parcial, ¿sí? Entonces, esto sería, ahora les paso el link del material de la UNESCO. La tarea, terminar el análisis o hacer, mejor dicho, pensé que íbamos a empezar a hacerlo, hacer el análisis del último texto. Este que les dejé, ¿sí? Y repasar todo. Dejo de compartir y me fijo en el, era, me fijo en Perco, ahí estaba el link, así lo copio y se los copio acá. Yo ayer, les quería decir, bueno, voy a dejar de grabar, ¿sí? Así no, no queda tan largo, ¿les parece? Sí, sí. Bien. Yo el otro día, o sea, se tarda bastante en dejar de grabar,